Juega Me alegra verte Friolín, Hally, Lambi, Felpita y yo necesitamos tu ayuda Muchos juguetes no se sienten bien hoy Tenemos que diagnosticar que les pasa y hacer que se sientan como nuevos ¿Todo listo? Genial, comencemos Elige haciendo clic sobre el primer paciente Ella es Hally, mi mejor enfermera, Lenny Hora de un chequeo Primero, averigua que tiene el juguete Dales vida a los juguetes con mi estetoscopio Así Los instrumentos para hacer el chequeo están aquí Haz clic sobre un instrumento y usa tu mouse para examinar el juguete El instrumento comenzará a brillar cuando te acerques a la pupa del juguete Haz clic sobre los tres instrumentos y úsalos para completar el chequeo Usa el estetoscopio para que Lenny cobre vida ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento Lupa Aquí no veo nada mal Haz clic sobre otro instrumento Termómetro ¡Lenny tiene la temperatura alta! Haz clic sobre otro instrumento ¡Estetoscopio! ¡Tus latidos se oyen fuertes y saludables! ¡Tengo un diagnóstico! ¡Ay! Mi diagnóstico es deshidratosis Significa que el juguete está deshidratado ¿Cómo nos pasa si no bebemos agua suficiente? Haz clic sobre el tratamiento a tu izquierda para curar a este juguete ¡Buen trabajo! ¡El juguete ya está fuerte y saludable! ¡Vamos al área de juegos! Todos necesitamos agua, comida saludable, descanso y ejercicio para estar sanos Junto a los corazones hay algo que debes hacer para ayudar a un juguete Si un corazón aparece así, debes ayudar a ese juguete Haz clic sobre la imagen que combine Podrás ver cuántos elementos tienes ¡Gana más elementos jugando un juego! Haz clic aquí para volver a la sala de espera y hacerle un chequeo a un juguete nuevo ¡Dormir! ¿Quieres usar un elemento para dormir? ¡Si! ¡Dormir! ¿Quieres usar un elemento para dormir? ¡Si! ¡No! Haz clic sobre un juego para ganar elementos ¡El ballet de Lambi! ¡Juego! ¡Lambi tiene una rutina de baile para alegrar a estos juguetes enfermos! Verás cada uno de los pasos de baile en los botones de bajo Lambi comenzará con un paso y luego agregará de a un paso por vez La imagen se iluminará así cuando sea tu turno Repite los pasos haciendo clic sobre ellos en el orden correcto Una estrella se encenderá cada vez que recuerdes un paso Cuando todas las estrellas estén encendidas, el baile habrá acabado ¡Comencemos! Es tu turno ¡Fabuloso! ¡Me gusta jugar contigo! Es tu turno ¡Lo haces bien! Es tu turno ¡Así es! ¡Así es! ¡Es tu turno! ¡Sabía que lo harías bien! ¡Bravo! ¡Fabuloso! ¡Me gusta jugar contigo! ¡Es tu turno! ¡Buen trabajo! ¡Ayudaste a Lambi con su rutina! ¡Elige tu recompensa! ¡Comida! ¡Área de Juegos! ¡Ejercicio! ¡Agua! ¿Quieres usar... ¡Ejercicio! ¿Quieres usar un elemento de ejercicio? ¡Sí! ¡Ida a la sala! ¡Elige haciendo clic sobre otro paciente! ¡Tumbalín! ¡Celia! ¡Usa el estetoscopio para que Celia cobre vida! ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! ¡Haz clic sobre otro instrumento! ¡La tecla de Celia no suena bien! ¡Haz clic sobre otro instrumento! ¡Termómetro! ¡Tienes una temperatura normal! ¡Haz clic sobre otro instrumento! ¡Otoscopio! ¡Tus ojos y oídos están bien! ¡Tengo un diagnóstico! ¡Mi diagnóstico es el síndrome de tecla floja! ¡La tecla de Celia está floja! ¡Como cuando se te mueve un diente! ¡Haz clic sobre el tratamiento a tu izquierda para curar a este juguete! ¡Buen trabajo! ¡El juguete ya está fuerte y saludable! ¡Vamos al área de Juegos! ¡Dormir! ¡Ay no! ¡Haz clic sobre un juego para ganar elementos! ¡Buscando con... ¡Juega! ¡Fue un día muy atareado! ¡Hora de ordenar la clínica! ¡Usa tu mouse para ayudar a Harry a encontrar los objetos que necesita! ¡Elige tu recompensa! ¡Libre azul! ¡Pizarra! ¡Crayón azul! ¡Crayón azul! ¡Buen trabajo! ¡La clínica ya está ordenada! ¡Elige tu recompensa! ¡Dormir! ¡Dormir! ¿Quieres usar un elemento para dormir? ¡Sí! Elige haciendo clic sobre otro paciente! ¡Tumbalín! ¡Susie! Usa el estetoscopio para que Susy cobre vida. ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento. Lupa Encontraste manchas en Susy. Haz clic sobre otro instrumento. Otoscopio Tus ojos y oídos están bien. Haz clic sobre otro instrumento. Estetoscopio Estetoscopio Tus lápidos se oyen fuertes y saludables. Mi diagnóstico es lunares manchitis. El rostro de Susy está cubierto de lunares. Haz clic sobre el tratamiento a tu izquierda para curar a este juguete. ¡Buen trabajo! ¡El juguete ya está fuerte y saludable! ¡Vamos al área de juegos! ¡Ejercicio! ¿Quieres usar un elemento de ejercicio? ¡Sí! Ir a la sala de espera. Elige haciendo clic sobre otro paciente. ¡Tumbalín! Usa el estetoscopio para que Tumbalín cobre vida. ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento. Lupa Encontraste una pérdida en Tumbalín. Haz clic sobre otro instrumento. Termómetro Tienes una temperatura normal. Haz clic sobre otro instrumento. Otoscopio Tus ojos y oídos están bien. Mi diagnóstico es no tumbalosis. Significa que Tumbalín tiene una pérdida y necesita un poco más de aire. Haz clic sobre el tratamiento a tu izquierda para curar a este juguete. ¡Buen trabajo! El juguete ya está fuerte y saludable. ¡Vamos al área de juegos! Ejercicio Dormir ¡Ay no! No tienes suficientes elementos para dormir. ¿Quieres jugar un...? Haz clic sobre un juego para ganar elementos. Lío de Felpita Juega ¡Oh oh! Los instrumentos están hechos un lío en el suelo. Felpita debe recoger los instrumentos rápidamente. Haz clic sobre todos los instrumentos antes de que Felpita pase a su lado. Haz clic aquí para que Felpita salte sobre los objetos. ¡Comencemos! Lupa Martillo Otoscopio Termómetro ¡Lo lograste! ¡Gracias por ayudar a Felpita a encontrar los instrumentos! Elige tu recompensa Dormir Dormir ¿Quieres usar un elemento para dormir? Ir a la sala de espera Elige haciendo clic sobre otro paciente Aurora Usa el estetoscopio para que Aurora cobre viva. ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento Martillo para reflejos Tienes buenos reflejos Haz clic sobre otro instrumento Termómetro Mi diagnóstico Mi diagnóstico es borro estrellitis Hay que encontrar el visor de Aurora ¡Buen trabajo! ¡El juguete ya está fuerte y saludable! ¡Vamos al área de juegos! Bl Yok Comida Comida ¿Quieres usar un elemento de comida? Elige haciendo clic sobre otro paciente Melinda Sir기�mi Usa el estetoscopio para que Sir기�mi cobre vida ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento Martillo para reflejos Tienes buenos reflejos. Haz clic sobre otro instrumento. Descubriste que Sir Kid B está sucio. Haz clic sobre otro instrumento. Termómetro. Mi diagnóstico es mugre pegajositis. Cuando hay... ¡Buen trabajo! El juguete ya está fuerte y saludable. Vamos al área de juegos. Ejercicio. ¿Quieres usar...? ¡Ida! Elige haciendo clic sobre otro paciente. ¡Melinda! Usa el estetoscopio para que Melinda cobre vida. ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento. Encontraste un problema en la cuerda de Melinda. Haz clic sobre otro instrumento. Termómetro. Tienes una temperatura normal. Haz clic sobre otro instrumento. Otoscopio. Mi diagnóstico es... Atora cuerditis. Esta sirena necesita que le den cuerda. Haz clic sobre el tratamiento a tu izquierda. ¡Buen trabajo! ¡El juguete ya está fuerte y saludable. ¡Vamos al área de juegos! Agua. ¿Quieres usar...? Comida. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Haz clic sobre otro instrumento. ¡Buen trabajo! Buscando con Jali. Fue un día muy atareado. ¡Hora de ordenar la clínica! Usa tu mouse para ayudar a Jali a encontrar los objetos que necesita. ¡Buen trabajo! Elige tu recompensa. ¡Buen trabajo! ¡La clínica ya está ordenada. Tienes una temperatura normal. Haz clic sobre otro instrumento. Otoscopio. Tus ojos y oídos están bien. Mi diagnóstico es... No brum brumatosis. Ricardo se quedó sin energía y debe recargar sus baterías. Haz clic sobre el... ¡Buen trabajo! El juguete ya está fuerte y saludable. ¡Vamos al área de juegos! Comida. ¿Quieres usar un el... Ejercicio. Ir a la sala de espera. Elige haciendo clic sobre otro paciente. Teddy B. Usa el estetoscopio para que Teddy B cobre vida. ¡Buen trabajo! ¡Ya sabes curar juguetes! Haz clic sobre otro instrumento. Lupa. Encontraste una abertura en Teddy B. Haz clic sobre otro instrumento. Termómetro. Tienes una temperatura normal. Haz clic sobre otro instrumento. ¡Estetoscopio! Tu diagnóstico es... Roturitis. Teddy B. Tiene una abertura que debe ser reparada. Haz clic sobre el tratamiento a tu izquierda para curar este juguete. ¡Buen trabajo! ¡El juguete ya está fuerte y saludable! ¡Vamos al área de juegos! ¡Dormir! ¡Ay no! Haz clic sobre un juego para ganar elementos. Busca... ¡El lío de Felpita! ¡Oh oh! Los instrumentos están hechos un lío en el suelo. Felpita debe recoger los instrumentos rápidamente. Otoscopio. Estetoscopio. Lupa. ¡Oh oh! Olvidaste algunas herramientas. Vuelve a intentarlo. Estetoscopio. Martillo. Otoscopio. Lupa. ¡Lo lograste! Gracias por ayudar a Felpita a encontrar los instrumentos. Elige tu recompensa. Dormir. ¿Quieres usar un elemento?